El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, está de gira en la Ciudad de México para seguir gestionando recursos y corroborar avances en temas prioritarios para el estado. Aunque dijo que tuvo reuniones sobre la línea 4 del tren y de seguridad, no especificó los logros obtenidos con el gobierno federal. Se limitó a repetir que la incidencia delictiva está en los niveles más bajos. Presumió que Jalisco está en primer lugar en generación de empleos por encima de la Ciudad de México, el Estado de México e Innoblea. Ayer veíamos también los datos de la Secretaría de Turismo Federal, en donde ponían a Vallarta como el destino turístico por mayor nivel de ocupación del país. Es de verdad impresionante lo que está pasando en Jalisco. Yo quiero agradecer a todas las personas que son parte de este proceso de fortalecimiento de nuestro estado, al sector privado, al sector social, a todos aquellos que quieren que le vaya bien a nuestro estado. Por eso lo que digo es, hay que seguir trabajando concentrados, dejar de lado la grilla y meternos a trabajar por el bien de Jalisco. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.